Veamos ahora cómo podemos utilizar el Hypershot para crear este renderizado. De acuerdo. Hypershot es uno de los programas de render más sencillos de utilizar. Hypershot. Muy bien. Entonces hago clic en renderizado y automáticamente Renovol nos exporta. De acuerdo. Voy a centrar un poquito para que se vea bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces... Muy bien. Entonces... Al importarlo, como veis, nos queda en gris. Es porque no hay ningún tipo de material ni entorno. Entonces, prácticamente todo lo podemos hacer con estos seis iconos de aquí. El primero de abrir modelo no lo utilizaremos porque ya Renovol nos envía el modelo dentro de Hypershot. Hypershot. Lo que sí que tenemos que hacer es buscarle un entorno. Entornos. Existen varios. Utiliza formatos HDR. Esto... Hay muchos por Internet. Aunque Hypershot viene con varios. Hay muchos por Internet y gratuitos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a escoger una caja de fotografía. Un estudio blanco. ¿Vale? Y lo selecciono y veréis que ahora, ¿veis? Nos cambia. Muy bien. Ahora tenemos un entorno ya definido, pero no hemos aplicado ningún tipo de material. Entonces, para aplicar material, muy simple. Mostrar librería de materiales. Y si os fijáis, nos abre diferentes tipos de materiales. Metales y demás. Un tema interesante es que, con Rhinogol, podéis descargaros e instalaros la librería de material de gemas, de materiales rugosos y pulidos. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenéis sin ningún tipo de coste. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, voy a aplicar las gemas. Me voy a gemas y con, apretando la tecla mayúsculas, hago clic con el botón izquierdo en diamante. Me vengo al objeto que quiero aplicar y botón derecho. Muy bien. Ya nos ha aplicado las gemas. Voy a seleccionar un rubí. Muy bien. Y ahora, en metales pulidos, voy a buscarme un oro blanco. Muy bien. Entonces, ahora que tengo aplicados los materiales, una cosa interesante es que nos permite mover y buscar nuestro punto de vista que más nos guste. ¿De acuerdo? Permitirme que le cargue una imagen de fondo. Puedo poner una imagen de fondo con el logotipo de mi empresa y demás. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fijaros en una cosa. Cuando lo muevo, ¿veis que se pone como pixelado? Pero cuando lo dejo, se va refinando. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto es que cuanto más lo deje, más bonito queda. ¿De acuerdo? ¿Veis como ahora el rubí se ve mucho más bonito? Si lo muevo, ¿veis? Se calcula. No para nunca de calcular. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante es... Voy a ponerlo... Puedo capturar. Y cuando encuentre que la calidad es la deseada, le digo, guardar, captura. ¿Listo? Ya lo tenemos guardado. Entonces, si os fijáis... ¿De acuerdo? Entonces, para los que son impacientes y no saben, bueno, no sé hasta qué punto dejarlo o no dejarlo, tenemos la opción de que lo renderice. Le puedo decir, renderízalo. Y lo que está haciendo ahora es renderizarlo como lo haría Brasil o lo haría Flamingo. Lo interesante es que no se tiene que tocar parámetros raros. Si queremos, tenemos para tocar. Pero, por defecto, abro un entorno, le cargo los materiales, se los aplico y ya está. Y ya tenemos nuestro render. Creo que eso es una de las cosas más interesantes de Hypershot. Y que las piedras son muy, muy buenas. Y lo mismo, me dice que me lo ha guardado aquí. Y lo mismo, me dice que me lo ha guardado aquí.